Hoy me defiendo, descarta todo lo que estás haciendo Es lo que quieres que me quede quieto, yo sé que miente Muéstrame lo que tienes que llevar, sé que solo al escucharme te nevas Si crees que no queda nada en pie, olvida todo lo que fue y lo que no será Abre los ojos a la realidad, es difícil soportar la verdad Lo que te he dado nadie me saludará No volveré, vas a confiar, no volverás a hacerme mal Mi tiempo fue a otro lugar, hoy ya no habrá oportunidad Sabes que siempre vienes y luego te vas, yo ya no puedo más Este será el final, basta de hablar, no insistas más Y lo demás, el tiempo dirá cada cosa en su lugar Ya no quiero otra vez volver a intentar Una vez más se terminó, ya no quiero mucho hablando de vos Todo ese amor, todo el dolor fue una ilusión, no funcionó Hoy ya no entras en mi oración Nuestra ceniza se voló Sabes que ya no hay tiempo para vernos más Ya no quiero mirar, no quiero recordar Pasar de hablar, no insistas más Y lo demás, el tiempo dirá O cada cosa en su lugar, ya no quiero otra vez volver a intentar Una vez más se terminó, ya no quiero mucho hablando de vos O cada cosa en su lugar, ya no quiero otra vez volver a intentar Una vez más se terminó, ya no quiero mucho hablando de vos No volveré, no quiero baby No, 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 no Lavando espinas en mi corazón Te pido por favor retrásame la muerte Todos estos golpes me hacen fuerte Pero me convierten en alma perdida Todos mis enemigos me llenan sobre sus miras Así es mi vida, que decida la que la reciba Model 80 crecida con diva encima Y ahora nosotros te miramos desde arriba A mi Jesús Barfield, producción de saldería O sea O cada cosa en su lugar, ya no quiero otra vez volver a intentar Una vez más se terminó, ya no quiero mucho hablando de vos O cada cosa en su lugar, ya no quiero otra vez volver a intentar Una vez más se terminó, ya no quiero mucho hablando de vos O cada cosa en su lugar, ya no quiero otra vez volver a intentar La reina del cuarto O cada cosa en su lugar, yeah, en su lugar, baby Baby, ya no quiero un montón de amor Ya no quiero un montón de amor